Música Pero mamita, tú tienes que comprender Que no me puedo controlar Cuando te miras no me puedo detener Y es que cuando no te veo caminar Con los ojos yo te quisiera volver Yo sé ya lo que te hice más de un tour Acéptate, parece estar lo que siento yo Que tú me tienes enganchado Con el corazón acelerado Que tú me tienes volado De otro lado, volado Que tú me tienes enganchado Con el corazón acelerado Que tú me tienes volado De otro lado, volado Me voy a parar hasta que me creas Que tú eres la chula que me besó la antena Voy pa' ribetir, de cómo te esperas Pasas tus cositas que tú sabes que son buenas Voy a recordarte, te voy a cantar Que la noche es joven y quiero tenerte Tú verás que rico lo vas a pasar Y no te vas a arrepentir de conocerme Yo sé ya lo que te hice más de un tour Acéptate, parece estar lo que siento yo Que tú me tienes enganchado Con el corazón acelerado Con el corazón acelerado Que tú me tienes volado De otro lado, volado Que tú me tienes enganchado Con el corazón acelerado Que tú me tienes volado De otro lado, volado Mami siempre lo que siento, lo que siento yo Tremendo feeling, tremendo amor Mami siempre lo que siento, lo que siento yo Tremendo feeling, una llama entiende Super caliente, me encantaría poner a verte Oye, tú sabes que tú tienes siete Porque todo el tiempo quisiera ser No soy tu, te dice mate Tú, acércate Parece hasta lo que siento yo Que tú me tienes enganchado Que tú me tienes con el corazón acelerado Que tú me tienes volado Que tú me tienes enganchado Que tú me tienes con el corazón acelerado Que tú me tienes volado Que tú me tienes controlado Luguria Coño, contrató mi, yo me frañé que todo lo puede En producción, lo que tengo es el joven viejo